Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Antonio Piepoli, que ya dije que era especialista en readaptación, ya visteis en la primera parte todo lo que sabe y estábamos hablando sobre movilidad. Y en esta segunda parte sí que vamos a hablar más específicamente sobre readaptación de lesiones y tratamiento del dolor y además vamos a analizar diferentes técnicas y la evidencia que tienen detrás. Como siempre, haced un llamamiento a los patrocinadores que podéis comprar y utilizar mis códigos si queréis apoyar el trabajo que hago, que por una parte tenemos a ManaFood, que es una empresa que te prepara la dieta y te la manda a casa con tus cantidades y tus ingredientes para que no tengas que cocinar, fregar ni hacer la compra y tenéis un 10% de descuento utilizando el código FITMAN, todo con mayúsculas. Y por otra parte tenemos a AudioFit, que te permite aprender mediante audio y que vale 10€ al mes pero con el enlace que dejaré abajo tenéis el primer mes gratis y es muy interesante si quieres aprender y no tienes demasiado tiempo para dedicarlo específicamente a ello. Aprenderás sobre fitness, nutrición, entrenamiento, psicología, etc. Así que si queréis apoyarme ya sabéis, utiliza el código o el enlace. Y con esto me despido, así que disfrutad de la entrevista. Podemos hablar, podemos hablar. Vale, pues vamos a empezar hablando un poco sobre readaptación y me gustaría que nos cuentes un poco qué es lo que haces tú cuando te llega una persona con cierto dolor a la consulta porque igual es diferente con cada persona pero tienes un poco que conocer el caso particular. Entonces, ¿cómo evalúas el dolor y cómo te vas? ¿Cómo empiezas a actuar? A ver, antes de empezar con esto quiero especificar sobre todo para aquellas personas que suelen tomar las cosas al pie de la letra y que a veces, ya os digo, por redes sociales o no nos explicamos nosotros bien o la gente pues no entiende bien la redactación es un proceso, ¿bien? No es una profesión en sí. Dentro de ese proceso hay muchos profesionales metidos donde comparten tiempo, por supuesto, con la persona, comparten los objetivos y muchas veces comparten herramientas. Dentro de aquí podemos encontrar desde el clásico, por supuesto, preparado físico, entrenador, el o la nutricionista, fisioterapeutas, médicos, podólogos y psicólogos, todos, todos los profesionales de la salud, del entrenamiento y del ejercicio lo podemos encontrar dentro de ese proceso. Ahora, cuando una persona llega a un centro, por ejemplo, como el nuestro, nosotros en BIOS, somos diferentes profesionales, tenemos psicólogos, nutricionistas, preparado físico, más o menos especializados en la parte de la redactación, fisioterapeutas y entonces cuando llega un cliente, normalmente vas directamente o al fisioterapeuta o al entrenador, ¿no? Dependiendo de cómo has seleccionado el servicio. Quiero venir a entrenar. A lo mejor viene y tiene mucho dolor, ¿no? Entonces, ahí nosotros hablamos del concepto de trabajo interdisciplinar más que multidisciplinar. Interdisciplinar supone que el objetivo es común dentro de todos los profesionales, trabajan todos, por supuesto, en el mismo centro, pero que además que todos saben lo que hacen los demás y tienen herramientas que controlan los demás, ¿bien? Esto es muy importante porque realmente en un equipo interdisciplinar, el equipo interdisciplinar es un equipo de fútbol, para que lo entendáis, ¿no? Un equipo de fútbol, todos trabajan con el mismo objetivo, ganar el partido, aunque esté el portero, que es el único que pueda coger el balón con las manos, ¿no? Esas podemos decir son sus competencias profesionales, están los defensas, están los delanteros, está tal. Pero el portero también puede marcar gol, aunque no sea lo más usual, pero si puede marcarlo, pues lo marca, ¿no? Obviamente no con las manos. El defensa puede marcar gol, el delantero puede marcar gol, todos pueden marcar gol, ¿bien? Ese es el objetivo principal. Todo dentro del proceso de redactación puede mejorar el estado de la persona desde diferentes puntos de vista. En el caso del entrenador redactador, porque ya he dicho, está también el fisioterapeuta redactador, dependiendo del área, nuestro objetivo se centra fundamentalmente en que la persona esté mejor, ¿bien? Esto sí o sí va a influenciar el dolor. Por mucho que querramos separar competencias profesionales a nivel legal, los políticos no entienden de la complejidad humana, ¿bien? Entonces, si yo hago un ejercicio, por ejemplo, cardiovascular, es decir, pongo a una persona en la bicicleta, esto va a disminuir el dolor, aunque no era mi objetivo disminuir el dolor. Entonces, ¿ha sido una intervención terapéutica o no ha sido una intervención terapéutica? ¿Puedes hacerlo un entrenador o no puedes hacerlo? Es decir, aquí no empezamos a meter en dos ámbitos fundamentales, que por un lado es la regulación profesional, ¿bien? Que está regulada, por supuesto, con el ámbito terapéutico, que ese ejercicio terapéutico es que no es terapéutico. Todo el ejercicio físico bien hecho es terapéutico. Por mucho que no querramos. ¿No? Entonces, si un entrenador hace bien el ejercicio, va a tener efectos terapéuticos. ¿Bien? Entonces, yo puedo entrenar una persona con una cardiopatía, el cardiólogo puede tratar a una persona con cardiopatía, un fisioterapeuta puede tratar a una persona con cardiopatía, un nutricionista puede tratar, pero yo lo puedo entrenar. Y, por supuesto, mi entrenamiento va a tener efecto terapéutico, como lo comentaba antes. Va a disminuir su tensión arterial. Si una persona es hipertensa, van a disminuir sus niveles de colesterol, van a mejorar incluso la funcionalidad de su propio corazón, van a mejorar su función arterial. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Ejercicio terapéutico o estoy entrenando? Es decir, es muy complicado a nivel real poder diferenciar esas dos cosas. Entonces, cuando nosotros no llegamos a una persona con dolor, en el caso del entrenador, el redactador, no nos centramos, muchas veces, además se lo decimos, me da igual realmente la lesión que tenga, ¿no? ¿Qué te duele? ¿Te duele la rodilla? Vale, perfecto. Ahora, es una variable, es más. Te duele la rodilla. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que voy a entrenar a una persona con dolor de rodilla. ¿Qué más tienes? Entonces, bueno, trabajo de estos, tengo miedo a hacer estos movimientos, me gustaría poder volver a correr, me gustaría tal, 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 tal. Entonces, ¿qué me centro? ¿Cuál es tu objetivo fundamental? Volver a hacer un maratón. Vale, este es mi objetivo. ¿Cómo puedo hacerlo? Entrenando. ¿Qué tengo que evitar? Romper lo que esté roto o lo que esté a punto de romperse y evitar que te duela más. Este es mi objetivo. Haciendo esto, su dolor, en el 90% de casos, va a disminuir, aunque yo no esté haciendo una intervención propiamente terapéutica, que podamos definir, ¿no? Como abordando el dolor de forma principal. Mientras, en este caso, el fisioterapeuta, que trabaja con nosotros, sí puede hacer una intervención directa sobre el troquete, tú en la rodilla. Pues vamos a hacer una serie de ejercicio o una serie de tratamientos para disminuir, en concreto, tu dolor de rodilla. Pero igual, ¿cuál es el objetivo también del fisioterapeuta, en este caso, que también tiene que empezar a cambiar el enfoque? Que esa persona pueda volver a hacer su vida normal, pueda volver a hacer su deporte. Entonces, muchas veces, los objetivos son compartidos, las herramientas son compartidas. El ejercicio físico no es de nadie. Si un médico quiere decirle a una persona que haga ejercicio físico, de puta madre. Ahora, luego tendremos que ponerlo en cuestión de si sabe hacerlo o no sabe hacerlo. Pero si estamos trabajando en un equipo interdisciplinar donde nosotros nos formamos entre nosotros mismos, es muy difícil cagarla. Porque al final, a nosotros que nos preocupamos, ¿qué nos preocupa realmente? ¿La legalidad o inlegalidad o la salud de la persona real? Es decir, si tú ves a una persona que le ha dado un infarto por la calle, ¿le vas a hacer una reanimación cardiopulmonar si sabe hacerla? ¿O vas a esperar el médico para poder hacerla? ¿No? Entonces, claro, ahí se cruzan dos argumentos que no eran temas de la entrevista, pero que me gustaría dejar claro dónde están la ética y la legalidad y en qué momento se cruzan esas dos cosas. Por supuesto, si te has dado cuenta, Carlos, si se han dado cuenta de todos, estoy hablando de profesionales todos cualificados titulados, ¿bien? Con responsabilidad civil, dado de alta de autónomo si son autónomos o dado de alta como trabajadores, ¿bien? entonces, ahí ya cada uno que se meta en los líos que se quiera meter, ¿vale? Porque al final, si una persona no titulada sin responsabilidad civil la lía, en el caso, se muere una persona en su centro de entrenamiento o en su supuesta clínica que no es una clínica o hace daño a alguien y esa persona lo denuncia, pues ya ahí es donde nos metemos con la legalidad, ¿bien? Pero realmente, incluso, no sé, yo tengo un compañero, mi socio, Alejandro Becerra, el que lleva toda la parte de gestión y demás, y su padre abogado, es muy difícil incluso poder llegar a decir que alguien no está haciendo lo que debería estar haciendo, es decir, si yo pongo a alguien en la cinta, ¿cómo sé si el objetivo es terapéutico o no es terapéutico? ¿Bien? ¿Cómo sé si yo estoy haciendo rehabilitación o estoy haciendo readaptación o estoy haciendo entrenamiento? ¿Vale? Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta esto. Ahora, a raíz de tu pregunta, ¿qué hacemos con una persona con dolor? Le hacemos una entrevista, eso es lo primero, y hacemos test. En los test, simplemente nosotros lo que queremos ver es qué puedes hacer, qué no puedes hacer y qué quieres hacer. ¿Bien? Es decir, ¿cuál es tu punto de partida? ¿Cuánto de mal está hoy o cuánto de bien está hoy y hacia dónde quiere llegar? Entonces, si tú vienes cojeando, por ejemplo, un día porque te ha hecho una fratura o acabas de quitarte una escayola y tu objetivo es volver a esquivar, por ejemplo, ahora en Sierra Nevada, pues tenemos que tener en cuenta la distancia que hay entre lo que tú quieras hacer y lo que puedas hacer hoy en día. Ya está. Ahora, los test que puedas hacer, pues lo que sepas hacer y lo que quieras hacer y lo que tenga tiempo por hacer, dependiendo del diferente contexto. Ahora, si quieres, me preguntas alguna en particular y te lo digo, pero fundamentalmente es de esto. si vemos que su trabajo fundamental va a ser un trabajo de fisioterapia, ¿cómo la entendemos nosotros? Que la entendemos fundamentalmente basada en movimiento y en terapias activas, va con el fisioterapeuta. ¿Su trabajo parte principalmente con la nutricionista? Va al nutricionista. ¿Su principalmente trabajo pasa por el quirófano? Pues pasa primero por el quirófano. entonces, cuando se trabaja en un equipo interdisciplinar, también se sabe hasta dónde podemos llegar y cuál es lo mejor para la persona en determinado momento. Porque quizás una persona venga por perder peso y entra por el nutricionista y realmente come bastante bien, pero no se mueve nada. Entonces, nuestra propia nutricionista en este caso es la que aconseja que empiece por ejercicio físico y no por nutrición. Esto es lo que hay que entender. Vale. Y supongo que entonces lo que hay que evaluar es un poco las causas que están causando este dolor para saber dónde tenemos que incidir. Porque igual que hablábamos con la movilidad de que las causas no son necesariamente estructurales, entiendo que en cualquier tipo de dolor no siempre la causa es estructural. ¿Cuáles pueden ser las causas del dolor más allá de que haya un daño en el tejido? ¿Pueden existir causas emocionales? ¿Puede ser por el estrés? Háblanos un poco de eso. A ver, el dolor se define como una experiencia. ¿Bien? Resultado de una serie de interacciones complejas de diferentes sistemas. ¿Bien? Partiendo de esto, que es una experiencia totalmente subjetiva, ¿bien? Así que, por supuesto, tenemos que tener en cuenta lo que siente la persona y, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que nunca, lo siento por mucho de lo que nos estén escuchando, nunca o prácticamente nunca vamos a poder encontrar la origen primaria del problema. ¿Bien? Y esto es muy parecido a lo que pasa con la economía o lo que pasa con cualquier otro evento complejo. ¿Bien? ¿Por qué cayó la bolsa hace unos cuantos años? Nadie lo sabe, nadie podía preverlo. Luego se pueden hacer hipótesis retrospectivas de cuáles son las posibles causas, pero realmente la causa principal nunca la vamos a poder conocer, porque si además pudiéramos conocerla, podríamos prevenir otras, ¿bien? Otras caídas de la bolsa, por ejemplo, ¿no? Otra erupción de un vulcán o otro terremoto. Sin embargo, tenemos un montón de aparatos y no podemos hacerlo, porque las interacciones son complejas y además son dinámicas, van cambiando del tiempo. Yo nunca puedo saber la causa originaria de un dolor o de un evento complejo, de una guerra mundial, no puedo hacerlo. Para ello, os consejo leer lo que no habéis leído a Nicolás Taleb, que tú entras y he entrevistado también a Marcos, si no me equivoco, el creador de AudioFit. Él habla mucho de Nicolás Taleb desde el punto de vista de la economía. Yo lo leo desde el punto de vista del entrenamiento, del deporte, del dolor y se puede hacer muchísimo paralelismo. Nosotros no podemos prever cuándo va a aparecer una lesión. Nosotros solo podemos decir que algún día puedes que te lesiones. Bien, a partir de ahí tenemos que empezar a utilizar algunas herramientas para intentar que el efecto de este evento sea lo menor posible, es decir, que cuando pase te lesiones de la menor gravedad posible o que tengas herramienta para que poden trabajar desde el primer momento. Esto por un lado, con el dolor pasa exactamente lo mismo. Yo no sé si algún día yo, Antonio Piepoli, voy a tener un dolor complejo, un dolor persistente. Por mucho que conozcas muchas de las cosas relacionadas con el dolor, por mucho que sepas que la expectativa, la creencia esté relacionada con el dolor, no puedo preverlo. No podemos prever eventos complejos como puede ser el dolor. Entonces, el dolor nunca tiene una sola causa. Por mucho que diga sí, me he fracturado el fémur y en este momento en concreto he tenido dolor, bien, pero aunque ahí por supuesto la carga nociceptiva es la que más peso puede tener, no solo depende de esto. Hay otros factores que modulan el evento final, el dolor final. Incluso tenemos muchos casos de lesiones aguda pero sin ningún tipo de dolor. Aunque la señal nociceptiva que son las señales que nos informan del peligro o del daño aumente, podemos no tener ningún dolor. Hay millones de ejemplos en la literatura tanto científica como narrativa de estos de personas con lesiones y sin dolor. Fijaros lo que pasa muchas veces y esto pasa en nuestra vida siempre. Lo que se llama correlaciones espurias. Cuando dos eventos pasan en el mismo momento pero no son causa-efecto. Por ejemplo, yo hago un peso muerto, levanto y me duele en ese momento la columna. ¿Bien? Voy a hacerme una resonancia magnética y aparece que tengo una hernia. ¿Ok? Además con un proceso inflamatorio, es intenso. Entonces asocio tres cosas. Primero, que el peso muerto me ha producido la hernia en ese momento, en ese peso muerto, en esa repetición y que esa hernia me está produciendo dolor. ¿Bien? Esta es la relación de causalidad lineal que normalmente nosotros generamos de formas prácticamente automáticas porque nuestro cerebro funciona así y además nos permite sobrevivir. Y claro, pero no es lógica lineal la que deberíamos utilizar. ¿Por qué? ¿Qué me dice a mí que yo ya no tenía una hernia antes? Por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué me dice a mí que justo esa repetición es la que ha producido la hernia lumbar? En este caso si hablamos de hernia lumbar. ¿Qué me dice a mí que esa hernia es la que me está produciendo dolor? ¿Y qué me dice a mí que justo esta repetición es la causa principal del dolor que yo tengo? ¿Bien? Porque yo realmente no sé si ya mi carga aloestática ¿Bien? Ya estaba como al límite es decir, mi vaso estaba lleno hasta el límite y simplemente eso peso muerto lo que ha hecho es aumentar un poquito más la carga que yo ya tenía. No sé tampoco si la hernia ya era persistente lo único como antes no me dolía no me he ido a hacer más resonancia ahora la he hecho y ahora sé que la tengo ¿Bien? Entonces muchas veces hacemos ese tipo de relaciones igual claro si yo te hago un test ¿Bien? Eso se utiliza mucho en la fisioterapia un test ortopédico o en los médicos te hago un test de rotación externa por ejemplo de hombro y te duele ¿Vale? Y si te hago una cosa y luego no te duele ¿Vale? Ya asocio que el problema era mecánico porque ya te he hecho esa cosa mecánica y ya no te duele pero no tengo en cuenta que a la vez están pasando muchas otras cosas ¿Qué está pasando? ¿Que te estoy hablando? ¿Que estoy modificando tu creencia tu expectativa a la vez que estoy haciendo esto? ¿El contexto donde te lo estoy haciendo va a modificar también resultados? La expectativa que tenga esa persona sobre tú como profesional es decir ¡Ay! Me han dicho que tú eres el mejor aquí en Granada pues ya viene con expectativa de éxito esa persona La seguridad que tú le estás dando mira no te preocupes no te voy a hacer daño te voy a coger el brazo todo esto está modificando y además le he hecho un ejercicio por ejemplo le he hecho una terapia y ahora asocio en mi cabeza que la terapia simplemente el efecto de la terapia no todos los demás efectos que están alrededor de esa terapia han sido la causa que ha eliminado el dolor ¿Bien? Entonces pienso esto igual que pienso mira tengo una hernia paso por el quirófano me quitan la hernia ya no tengo dolor el quirófano me ha solucionado el problema la hernia era el problema cuando realmente cuando tú entras por el quirófano pasan muchas cosas ¿Bien? Y ahí tenemos muchos ejemplos de cirugía placebo ¿Bien? Donde ya se está empezando a ver que incluso simplemente entrar en el quirófano hacerte anestesia y simular una operación va a tener efecto muy muy parecido a operarte ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la estructura no es importante? No ¿Bien? Esta es otra mala interpretación que la gente hace del modelo biopsicosocial la estructura por supuesto importante ¿Bien? Si te falta una pierna pues te falta una pierna si te falta un ligamento pues te falta un ligamento ahora ¿En la origen del dolor? No probablemente no y probablemente tampoco sabemos la origen ¿Bien? Porque como ya he estado diciendo hago un pequeño resumen el dolor depende de variables psicológicas de variables físicas y biológicas y de variables sociales ¿Bien? De las relaciones interpersonales que tú puedas tener con tus amigos tus familias tu equipo incluso con el estado con la política actual que tú tienes con la economía en general y con el medio ambiente y etcétera ¿No? El aspecto psicológico como puede ser el miedo creencias expectativas pueden estar afectando a tu dolor y por supuesto la parte física biológica es decir tu condición física tus fuerzas tu capacidad aeróbica el estado biológico de tu tejido es decir fundamentalmente tu nutrición el sueño todas estas variables entonces cada una de estas aporta ahora en cada momento de tu vida el peso de cada una de esas variables es diferente es decir si yo me acabo de hacer un esguince probablemente el aspecto biológico de este esguince es decir la ruptura de un ligamento puede tener en ese momento un poquito más de peso en la reproducción de ese dolor pero no tengo que olvidar que cuando yo me hago una lesión también estoy sufriendo un trauma me he lesionado hago un accidente de coche por ejemplo y ahora se está viendo que el actividad cervical tiene muchísima relación más con el trauma de haber hecho un accidente con el miedo que me iba a morir con el miedo por mi familia que yo tenía conmigo en el coche con el miedo a quedarme pues sin cabeza que con los daños reales que se hayan producido a nivel cervical en efecto se hace resonancia magnética y mucha gente ni tiene daño a nivel cervical a lo mejor encuentran una rectificación y de ahí dicen la rectificación es la que le está produciendo dolor no encuentran daño a nivel muscular no encuentran daño a nivel ligamentoso no encuentras cambios a nivel vestibular que muchas veces es uno de los sistemas que se ve aceptado por ello sin embargo hay gente que cinco años después de un accidente sigue teniendo dolor en el cuello entonces claro el accidente de tráfico ha tenido muchas cosas eventos biológicos psicológicos sociales porque por ejemplo ya tú no confías en conducir ya has dejado de conducir a partir de ese momento o ya los pasajeros que venían contigo no quieren subirse contigo te está aceptando también las relaciones sociales tu pareja te ha dejado porque ha hecho un incidente casi la mata todo esto va a afectar al dolor por ejemplo en este caso cervical entonces ¿cuál es la causa original? no la sabemos pero que tampoco nos interesa este otro de los mensajes que quiero mandar sobre todo a los que más trabajan con el dolor que son los médicos y los fisioterapeutas por supuesto siempre descartando banderas rojas como puede ser un cáncer una lesión medular una vez que hemos descartado esto las otras causas normalmente son causas multifactoriales que no podemos saber cuál es el factor que tenga más peso ¿qué podemos hacer? empezar a trabajar es decir si yo haciendo ejercicio de repente esa persona mejora probablemente el ejercicio le sienta de puta madre así que seguimos haciendo esto si una intervención psicológica la ha sentado muy bien a esa persona que ha tenido por ejemplo un accidente de tráfico porque ha disminuido su miedo su creencia ha empezado a incorporarse otra vez al trabajo ha empezado otra vez a conducir pues probablemente estamos yendo por el buen camino también ahí entonces se trata de adaptarse continuamente estamos en un sistema dinámico y tenemos que adaptarlo continuamente cada día una persona que de repente nunca ha tenido dolor un día se levanta y tiene mucho dolor ¿bien? puede pasar entonces tenemos que tener herramienta para poder modificar esto y no asociarlo siempre a un daño o algo súper mega peligroso de vida o muerte porque en los casos de bandera roja siempre son menores en probabilidades que el otro por supuesto hay que conocerlo y hay que mandar al médico si sospechamos que tenga un cáncer una lesión medular otro tipo de estas cosas pero la causa principal que un poco la pregunta que tú me hacías del dolor nunca se va a conocer ¿bien? por mucho que la gente diga que sí que tu dolor es nociceptivo o tu dolor es no sé qué o tu dolor es no sé cuánto realmente siempre nos estamos olvidando de más variables que tenemos que tener en cuenta vale resumiéndolo mucho que al final hay tantas variables que influyen que a lo mejor el daño que puede haber en los tejidos puede ser una de ellas pero que puede estar presente o puede no tener ningún peso y ser todo algo psicosocial por así decirlo a mí me gusta como anécdota puedo contar que yo cuando empecé en CrossFit empecé a intentar hacer saltos dobles a la comba y me pasaba que una vez me rompí las fibras del gemelo haciendo saltos dobles me lo traté y una vez me recuperé me pasó que volví otra vez a hacer los saltos dobles a lo mejor no fue el primer día pero el segundo volví a tener la sensación de que me había me había roto otra vez las fibras y ya yo pues me esperé hice reposo hice lo mismo que había hecho la primera vez hasta que ya dije puedo volver a saltar volví a saltar al segundo al tercer día volví a recaer ya dije esto no puede ser así voy a ir a que me lo traten y fui al fisioterapeuta que es Álvaro Pinteño seguro que lo conoces le mando un saludo desde aquí y él lo que hizo fue que en vez de hacerme terapia manual lo que hizo fue hacerme hacer ejercicios que a lo mejor me podrían dar miedo pero haciendo que yo centrarse mi atención en otro lado y me decía pues estás haciendo esto y no te está doliendo el gemelo y dices eso es un buen indicador no sé qué y lo que hizo fue hacerme ejercicios que me hacían que perdiese ese miedo a volver a recaer en la lesión y ahora ya hago saltos dobles desde entonces ya y no he vuelto a recaer nunca es decir que no existía un daño estructural sino que era más bien porque me había traumatizado un poco la primera vez que había tenido esa lesión vale pero a partir de esto quiero puntualizar una cosa porque eso es uno luego del error que lo que no escucha ¿no? y normalmente nuestra mente es muy reduccionista que intenta reducir los grados de complejidad para hacerlo más fácil y sencillo los problemas en tu caso no era un problema psicológico propiamente dicho ¿vale? sino que por supuesto tu creencia estaba afectando a la tolerancia que tenía a una determinada carga ¿bien? entonces yo puedo modificar esto por supuesto con una intervención psicológica como podría ser un psicólogo haciéndote una exposición gradual al miedo por ejemplo que tú tenías pero también lo puedes hacer a través del ejercicio que es un poco la herramienta que tenemos los entrenadores los fisioterapeutas y demás y puedes hacer una sobrecarga progresiva hasta lo que tú te sientas seguro mucha gente no hace RM porque no se siente seguro en levantar esa carga maximal ¿no? incluso no la pueden levantar la primera vez que prueban a hacer un test sin embargo está mucho más fuerte que esto una vez que se acostumbra a trabajar con cargas altas no es que haya mejorado su fuerza sino su seguridad ante esa carga ha aumentado y entonces la pueden mover entonces nosotros que hacemos realmente por el ejercicio como ha hecho Álvaro contigo es exponerte a ello y darte prueba de seguridad mira está saltando fíjate a mí pasó hace muy poco con mi sobrina tengo muchas sobrinas y una sobrina que le gusta tener escayola ¿no? porque le gusta ¿no? por el contexto social ¿no? que le tienen que firmar la escayola y demás entonces se hizo un esguince la llevaron al hospital porque le dolía mucho y ella le decía a la médica ponme escayola ponme escayola ponme escayola ¿vale? le puso una mini escayola no era una escayola de verdad y iba cojeando entonces yo con ella como realmente la vi vi que no estaba nincha no tenía nada no tenía ninguna rotura ni tenía nada que podía preocuparse le hice simplemente un trabajo de distracción ¿vale? tipo de lanzarle un globo mira coge esto y estuvo andando normal ya no cojeaba y llegó a coger el balón y le dije pero si no ha cojeado dice ah no no sí 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 me duele me duele me duele ¿vale? porque quería esa tensión quería esa tensión quería que le pusieran escayola quería que todos los amigos le preguntaran que le firmaran y demás pero realmente no tenía esto ¿no? y eso es lo que hacemos realmente modificar y hacerte consciente y después de hacerle una cuanta herramienta con esta ya a ella se le quitó también el miedo se le quitó tal y empezó a andar sin problema en el mismo día y eso es lo que te pasó un poco a ti es decir dar pruebas de seguridad a tu sistema pero no es tan fácil como decir mira que no tienes ningún daño estructural salta sino que tengo darle pruebas ¿vale? entonces un mecanismo por ejemplo de distracción un foco externo y hago hacer los dobles sin que te des cuenta o otra herramienta muy parecida un ejercicio muy parecidos y mira no se te ha roto o no te está doliendo ¿cómo es posible? si tuviera esto roto debería estar doliendo ¿no? o si realmente está roto no debería poder saltar entonces estas pruebas de seguridad que nosotros damos ya repito influye a nivel psicosocial pero a nivel biológico influye ¿vale? no se pueden separar las tres áreas es un error muy grande no tenemos un problema biológico un problema psicológico un problema social es un gran error un error que se convierte se produce en muchas cosas en muchas disciplinas en la medicina es igual cuando hablamos de obesidad que sé que he entrevistado también a gente hablando de esto se hace el mismo error no estamos hablando de una persona que solo tiene un problema de peso o solo un problema biológico o solo un problema de marcadores o solo un problema de peso o solo un problema psicológico te resuelve un problema psicológico y ya pierde peso pero si no te mueves ¿vale? ya no tengo mis problemas a lo mejor de afectos de abstención de amor de mis familiares que me estaban produciendo esos atracones de comida ya no tengo esos problemas ya no me doy atracones pero sigo sin moverme pues sigue estando sobrepeso entonces no podemos separar una cosa de la otra y cuando yo cambio algo cambia todo cuando yo empiezo a hacerte mover va a cambiar por supuesto tu esfera psicológica tu esfera social porque te empiezas a relacionar mejor con la gente porque te ves mejor y viéndote mejor vas a entrenar más vas a cambiar tus marcadores etcétera siempre cuando cambiamos algo una pequeña cosa cambiamos todo por eso nosotros los entrenadores tampoco somos psicólogos pero cambiamos el aspecto psicológico de la persona pero no tratamos problemas psicológicos no tratamos la depresión no tratamos la ansiedad pero a través del ejercicio de repente se modifican a estas cosas sin querer realmente modificarlas o aún queréndolo pero a través de nuestra propia herramienta nosotros mejoramos la salud general de la persona cuando tú mejoras esto mejora todo disminuye tu dolor te mueves más mejora tu potencialidad etcétera etcétera claro yo al final por ejemplo en el caso de la nutrición siempre lo cuento como si fuese una serie de fichas de dominó al final de todo está perder peso antes justo siempre estaría comer menos de lo que gastas pero tendrías que estudiar cuál es la pieza desencadenante que tienes que mover por ejemplo una persona porque tiene carencias emocionales puede que eso le lleve a que lo compense con la comida entonces a lo mejor soluciona esas carencias emocionales o las educas para que a pesar de ellas no las compense con la comida y ya eso va a mover una pieza que va a mover otra otra al final va a hacer que coma menos que a lo mejor empiece a moverse más y al final acaba perdiendo peso y eso yo creo que al final se aplica en todos los ámbitos porque el ser humano no es compartimento aislado sino que todo está un poco conectado entre sí y ahí es donde tenemos que hacer hincapié entonces háblanos un poco de cuando tienes una persona con dolor cuáles serían los principios básicos así que puedes seguir a la hora de realizar un tratamiento en el sentido de igual que están los principios básicos del entrenamiento de sobrecarga progresiva especificidad etcétera en el entrenamiento o readaptación de un dolor como como actuar permítete que especifico otra vez no readaptamos el dolor ¿vale? readaptamos la persona en este caso una persona con dolor entonces los principios del entrenamiento son exactamente iguales solo que tenemos una variable más que el dolor entonces una cosa fundamental que hay que tener en cuenta es que principios de sobrecarga progresiva igual que el entrenamiento en la redactación se cumple y en la redactación realmente es entrenar una persona que tenga una lesión fundamentalmente con o sin dolor bien porque aquí estamos hablando de dolor pero una persona puede tener una rotura de ligamento cruzado anterior que en su momento tuvo dolor pero ahora ya llevamos unos meses no tiene ningún dolor y sigue recuperándose ¿no? ¿por qué? recuperándose ¿en qué sentido? porque todavía no puede jugar por ejemplo al fútbol no puede hacer crossfit no puede hacer nada entonces ¿cuál es nuestra labor? realmente es la misma que coger una persona desentrenada una persona desentrenada y la entreno ¿vale? solo que suponemos que ya tenga algún tipo de habilidad de esta persona ¿no? porque claro si una persona se entrena y le dice mira es que en seis meses quiero hacer un maratón pues le dice cuidado ¿no? ahora si una persona que ha hecho 20 maratones en su vida y se ha hecho un esguince de tobillo y me dice en seis meses quieras un maratón pues vale ¿vale? lo recuperamos para poder volver a hacer un maratón realmente es entrenar una persona con unas variables más en este caso el dolor que puede afectar a diferentes cosas ya te digo si ese dolor empieza a afectar mucho es decir es diferente si es un dolor agudo que acaba de hacerse un esguince y poco más o si tenemos un dolor persistente un dolor complejo ya digo hay que trabajar siempre junto a otros profesionales en este caso con el fisioterapeuta con el psicólogo incluso con el nutricionista ¿vale? ya hace poco salió un estudio justo en el 2019 donde se veían como algunas variables nutricionales podrían afectar a la disminución del dolor ¿bien? aunque siempre el dolor se asocia al fisioterapeuta ¿no? siempre casi que más que al médico el dolor al fisioterapeuta pero fijaros la nutrición misma puede estar afectando al dolor ¿no? y el ejercicio físico la salud en general si yo consigo con una persona con dolor que no puede hacer nada ahora sigue con dolor pero puede hacer muchas cosas ¿vale? ya ha mejorado para mí un error fundamental es darle demasiado importancia al dolor por supuesto a una persona con dolor le da mucha importancia al dolor porque cree que es lo que le impide hacer cosas pero nosotros por ejemplo en nuestro centro hemos tenido personas con dolor complejo y persistente que necesitamos años para poder eliminar el dolor siempre y cuando podamos eliminarlo que han pasado de tener dolor estando encamado a tener dolor haciendo vida normal ¿qué es vida normal? entrenar todos los días llevar a los hijos al colegio hacer todo lo que puede hacer con su nivel de dolor pero disminuyendo también la toma de medicamento entonces siguen teniendo dolor pero ahora están haciendo su propia vida luego hay personas con dolor que no hace absolutamente nada entonces entran en un círculo vicioso que cada vez va a peor entonces nosotros sabemos que el dolor va a responder de forma muy subjetiva muy personal en cada una de las personas ¿qué podemos hacer nosotros? mejorar su estilo de vida mejorar su vida en general mejorar su funcionalidad en eso realmente nosotros nos centramos no tanto en el dolor en particular ¿bien? mientras nuestro compañero el fisio Dani Varela que seguramente pues lo conocerán también la gente que nos está escuchando Healthy Move él se centra fundamentalmente también en el dolor pero igual se centra en mejorar la vida de esta persona y de repente por arte de magia llamámoslo así su dolor disminuye ¿bien? no hace falta ser un tratamiento especial para el dolor sino entender que el dolor una salida de nuestro cuerpo una respuesta de nuestro cuerpo ante una percepción de amenaza alta cualquier cosa nosotros hagamos para disminuir esa amenaza va a disminuir el dolor es decir si tú tienes una mala nutrición podemos decir que está aumentando la amenaza de tu cuerpo porque tiene una inflamación crónica de bajo grado si conseguimos disminuirlo disminuirá también tu dolor ¿vale? entonces por esto algunas intervenciones nutricionales pueden ser muy interesantes en caso de dolor ¿quién lo hace? pues lo hace el nutricionista no lo hace el entrenador ¿el entrenador qué hace? pues entrenar ya está así de fácil mira me acabo de romper el hombro ¿puedes utilizar el otro hombro? sí pues entrenamos el otro hombro ¿vale? ¿puedes utilizar la pierna? pues entrenamos la otra pierna entonces ¿qué hacemos? nosotros tenemos que imaginar que hacemos como dos columnas ¿qué no puede hacer hoy en día? o ¿qué te duele hoy en día? y ¿qué puede hacer y qué no te duele hoy en día? ¿qué es lo que tenemos que hacer durante nuestra esa es la columna que sí puede hacer y ya está y así de fácil si queremos simplificarlo cuantas más cosas estén en el lado podemos decir derecho de la columna de cosas que sí puede hacer mejor ya está y nos centramos en esto antes no podía andar pues ahora puede andar ¿vale? tenía un dolor de uno al estar sentado ahora tengo un dolor de uno al andar has mejorado ¿vale? porque tu funcionalidad está mejorando en estos fundamentalmente nos centramos ¿bien? no hacer cosas específicas súper mega mágicas para el dolor los principios fundamentales que erigen el dolor son los mismos principios que erigen la fuerza es decir por esto muchos se estarán preguntando ¿qué hace un entrenador hablando tanto de dolor? creo que Sócrates dijo que quien sabe de dolor lo sabe todo es decir los principios que rigen el dolor rigen también el entrenamiento o las adaptaciones a rendimiento si yo entiendo de dolor también entiendo de fatiga porque la fatiga es otra respuesta en la amenaza de nuestro cuerpo la fuerza que tú puedes aplicar entre una carga es una respuesta que tiene entonces los principios aunque se estudien por separado porque también en la investigación se da esa compartimentalización del conocimiento y se estudia todo por separado realmente cuando tú estudias todas esas áreas ves cosas en común y dices hostia pero si yo consigo disminuir hacer algo cuando yo hago esto a la vez se producen diferentes cosas disminución del dolor mejora de la movilidad mejora de la fuerza mejora de rendimiento pasan todo a la vez porque realmente lo que yo estoy tocando son las mismas teclas ¿bien? cuando yo hago lo que se está viendo por ejemplo en el caso del dolor hay un meta análisis muy reciente que habla de esto hacer ejercicio inespecífico es igual que efectivo que hacer ejercicio específico para el dolor de columna ¿por qué? porque cuando yo hago ejercicio en general ¿bien? si lo queréis llamar terapéutico no terapéutico es decir me pongo de andar hago bicicleta me siento bien en general estoy activando lo mismo mecanismo neurofisiológico como la inhibición descendentes vía relacionada con opiáceo que hemos comentado antes también esos mismos mecanismos lo que van a ser son muchas cosas a la vez disminuir mi percepción de fatiga disminuir mi dolor aumentar mi fuerza aumentar mi movilidad todo esto va a pasar a la vez entonces un entrenador no puede no saber de dolor porque la mayor parte de esos principios no están explicados en el libro de entrenamiento están explicados en artículos sobre dolor y por eso tenemos que saber dolor no para tratar personas con dolor sino para entender mejor el entrenamiento y yo veo muchos errores muy 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 graves sobre bases neurofisiológicas de entrenadores cuando quieren explicar por ejemplo un DOMS ¿no? y entonces asociamos DOMS a rotura de microfibrilas musculares igual estamos asociando una estructura a un dolor cuando el dolor tiene que ver con muchas cosas ¿por qué me duele algo cuando hago un entrenamiento nuevo aunque no le haya metido mucha carga? que tiene esto que ver con las roturas cuando realmente el entrenamiento no ha sido lo suficientemente intenso como para producir roturas miofibrilares ¿por qué? porque algo novedoso lo novedoso normalmente supone una amenaza hasta que nuestro cuerpo se acostumbra entonces tenemos que modificar también nuestra visión de agujetas las agujetas no significa haber entrenado bien porque si tú cambias de entrenamiento un día por lo que sea si nunca ha hecho una zancada de un día hacer zancada por mucho que le haya metido muy poca carga vas a tener agujetas y no se ha adaptado tu cuerpo no vas a hipertrofiar más sino que en una percepción de amenaza cuando tú hayas hecho dos veces agujetas dos veces zancada por mucho que aumente de peso no vas a tener agujetas por muchas veces que llegas al fallo va a llegar un momento donde ya no tienes agujetas ¿bien? entonces hay que entender esto entonces un entrenador que no sepa de dolor nunca va a poder explicar bien que es una agujeta o que es un dolor producido por un calambre muscular ¿bien? porque una disminución de hidrógenos a nivel de membrana no va a producir el dolor del calambre puede producir el calambre pero no el dolor del calambre y eso también hay que tenerlo en cuenta igual la fatiga si yo creo que la fatiga está producida a nivel periférico y el central no tiene nada que ver pues entonces mi entrenamiento solo se basará en esto cuando yo sé que un corredor que corre un maratón y tenga un foco externo como por ejemplo un metrónomo su percepción de fatiga va a ser menor aunque la acumulación de metabolito va a ser exactamente igual entonces claro si no sé de esto ¿y esto dónde lo encuentro? en otros artículos por eso hay que leer de otras cosas también no para trabajar no para que un entrenador trabaje como un fisioterapeuta para que trabaje como entrenador pero mejor claro y ya hemos tratado un poquito casi todo alrededor del dolor y me gustaría que ahora nos centrásemos un poco en las herramientas que tendríamos para un tratamiento del dolor he cogido un post que subiste tú a Instagram bueno fueron una serie de post creo recordar que iban sobre el tratamiento del dolor y herramientas que tienen evidencia baja evidencia moderada y evidencia alta entonces me gustaría que empezase a comentarnos un poco de cada una de ellas por ejemplo en la evidencia baja que tengo apuntado aquí la terapia manual el asesoramiento autogestionado y la educación que son los típicos consejos que se darían cuando vas al médico también la cirugía y otros como pueden ser el TENS la acupuntura o el hielo háblanos un poco así de forma general sobre estos métodos y por qué crees que a pesar de tener evidencia baja siguen siendo en realidad técnicas de las que más se utilizan y me llama sobre todo la atención déjame hacer la puntualización el tema de la cirugía porque al final todo el mundo cree que se va a operar y ya todos sus males se van a solucionar a ver eso creo que también ha sido uno de los posts más mal interpretados del mundo mundial tampoco había mucho que interpretar pero incluso la gente claro se pone en la defensiva porque no entiende bien qué significa evidencia baja evidencia alta y qué significa que una terapia esté ahí o no esté ahí evidencia baja primero no quiere decir que no sirva o que nunca sirva sino que los estudios que se han realizado sobre estas terapias por un lado o refutan que quiere decir que dicen que esta herramienta en particular no sirve y sobre esto hay muchas cosas entonces eso hay que aceptar no puede decir no pero que a mí me ha ayudado porque esto claramente es un sesgo que tenemos una opinión personal porque realmente no estamos haciendo un estudio profundo para saber si realmente lo que ha funcionado es esa herramienta que yo he utilizado o otras cosas que no estamos controlando lo bueno del estudio que tiene es ese control entonces por un lado de esto hay cosas que ya han sido refutadas por las ciencias es decir no sirven deja de hacerlo aunque tú hayas notado efecto probablemente esos efectos sean debido a otras cosas que estás aplicando a la vez que aplica esa herramienta por ejemplo en la terapia cráneo sacral que lo siento para los osteópatas que no están escuchando pero ha sido refutada por las ciencias por estudios de alta calidad no por estudios que han hecho otros osteópatas para demostrar que el método funciona ha sido refutada que quiere decir que hay estudios que dicen que no sirve una cosa es que no haya estudios es decir nosotros no podemos refutar algo que no haya sido estudiado normalmente las cosas novedosas todavía no ha sido estudiada entonces ¿sirve o no sirve? pues no lo sabemos no ha sido estudiada hay falta de evidencia pero hay cosas que han sido refutadas es decir que la ciencia ya confirma que no se debería utilizar como algunos medicamentos que decimos mira esos medicamentos tienes más daños que beneficios no lo tenéis que utilizar algunos dirán pero que a mí me sirve úsalo si quieres pero no sirven o te van a producir muchos efectos indeseados entonces esto por un lado por otro lado cuando hay evidencias hay baja evidencia quiere decir que los estudios que se han realizado no tienen una calidad metodológica alta ¿bien? es decir si yo hago un estudio observacional para la gente que no está metida en el mundo de la estadística es decir que simplemente observo lo que pasa lo único que puedo ver son correlaciones es decir eventos que pasan a la misma vez pero no puede establecer causa-efecto ¿bien? la causa-efecto solo la podemos estudiar a través de estudios experimentales hacer lo que se llama en el día a día un experimento por ejemplo tú dejas caer una manzana y la manzana cae al suelo siempre el 100% de la vez incluso ya no necesitamos más estudio que lo demuestre porque siempre va a caer ahí causa-efecto la causa de la caída que es el efecto ¿cuál es? la aceleración de la edad ¿no? entonces siempre va a caer ¿bien? esto es un estudio experimental entonces en muchas de esas herramientas no hay estudios experimentales que demuestren que esta herramienta sea superior a otra un estudio experimental bien hecho ¿qué tiene que incluir? un grupo control como mínimo un grupo control ¿qué significa un grupo control? un grupo donde no se hace lo mismo que se hace en el grupo experimental hay muchos estudios por ejemplo en cirugía en terapia manual o en técnicas como acupuntura y demás donde no hay grupo experimental simplemente hay el grupo donde se hace la intervención entonces coge una persona con dolor hace terapia manual y mides efectos y ves que ha mejorado ¿vale? pero ahí ahora no sabes si ha mejorado por el paso del tiempo si ha mejorado por otras condiciones y variables que no estás teniendo en cuenta como ¿qué ha explicado el terapeuta? ¿qué le ha dicho? ¿en qué tipo de camilla se ha hecho? ¿cómo era la decoración de la sala? todas estas cosas que para esa pequeña cosa influyen en el efecto ¿bien? entonces y la cirugía igual ¿realmente en la cirugía es decir el hecho de haber quitado o puesto algo con esa intervención que ha modificado la funcionalidad de esta persona o ha disminuido el dolor o el simple hecho de creer que le han reparado algo que estaba roto ha mejorado para ello necesito grupos el grupo control si no hay un grupo control el estudio prácticamente no sirve ¿bien? entonces esto hay que tenerlo en cuenta cuando leemos un estudio si no hay grupo control ya puedo entender que no me puede por lo menos decir si esto es superior a otra cosa entonces ¿cómo se debería hacer bien un estudio? yo cojo una persona cojo un grupo con dolor cojo otro grupo con dolor que se parezcan obviamente no pueden ser diferentes esas personas y ahora en uno hago una intervención como puede ser un masaje ¿bien? y el otro por ejemplo no hago nada y en otro por ejemplo hago ejercicio físico ¿bien? entonces estudio los efectos de esas tres cosas al paso del tiempo incluso puedo lo que se dice contrabalancear la muestra decir que todos los grupos pasan por las mismas condiciones ¿bien? eso que me va a hacer ver qué tamaño del efecto tiene cada uno de los tratamientos si el grupo control y el grupo de terapia manual realmente han mejorado igual entonces hay más variables que explican esas mejoras además de la terapia manual ¿ok? si realmente son iguales quiere decir que o haga terapia manual o no la haga probablemente con ese grupo con esa población es prácticamente indiferente pero si luego observa que el ejercicio físico además del nuevo efecto que tenía la terapia manual y en no hacer nada tiene más efecto todavía quiere decir que el ejercicio físico tiene un principio activo como hablamos de los medicamentos principios activos que si estás produciendo más efecto además de todas las demás variables ¿no? porque el ejercicio físico también hay es que tú hablas tú haces otra cosa el contexto etcétera entonces este estudio realmente tiene una calidad superior luego el número de muestres y todo de estas cosas ¿no? que la gente que lee artículos debería mínimo saber leer saber leer el artículo entonces un estudio observacional nunca me puede decir si algo sirve o no sirve o si es superior a otro entonces ¿qué está pasando con estas cosas que están en baja calidad? o que hay estudios de alta calidad que ya han refutado su utilización es decir no lo utilice no sirve incluso puede ser malo o puede tener efectos efectos indeseados graves como puede ser incluso algún tipo de cirugía segundo que los estudios que se han hecho para intentar demostrar que esto sirve no tiene buena calidad no tiene grupo control no tiene y esto parece absurdo pero muchas muchas intervenciones muchos tipos de cirugía no todo cirugía hay que especificarlo aquí estamos hablando de cirugías para disminuir el dolor ¿vale? en particular entonces muchas de las cirugías no han demostrado ser superior a cirugía placebo es decir de simular una cirugía ¿ok? entonces esto hay que tenerlo en cuenta ¿por qué? porque la cirugía real tiene ese efecto indeseado que la cirugía simulada no tiene por otro lado está la ética es difícil que un cirujano meta en un quirófano a una persona sin hacerle nada ¿vale? porque además hay el gasto sanitario tiene que pagar anestesista enfermeros y demás para no hacer nada es complicado pero ¿es más ético no hacerlo o hacerlo? ahí ya deberíamos tenerlo en un debate yo aconsejo un libro que es muy muy interesante de un cirujanos fijaros que está escrito por un cirujanos que se llama Surgery the Ultimate Placebo ¿bien? cirugía como placebo ¿no? al final la solución definitiva a todo ¿no? y hablan no solo de cirugía placebo para lesiones musculoesqueléticas sino incluso en cardiopatía personas que tienen por ejemplo infartos pasan por el quirófano no se le hace la operación real no se le pone un marcador se le dice que sí se le ha puesto el marcador y el simple hecho de haber pasado por el cirujano y de luego haber cambiado su estilo de vida ya no vuelven a tener ningún tipo de accidente cardiovascular ¿por qué? porque el hecho de haber pasado por el cirujano le hace cambiar también su visión de lo que es su vida y entonces deciden hacer ejercicio físico por ejemplo deciden hacer algo entonces es la cirugía real que ha cambiado su vida es decir mucha gente que le pone un marcador de paso empiezan a moverse más empiezan a comer mejor empiezan a dejar de fumar y a dejar de beber entonces el marcapaso ha mejorado tu vida o no obviamente si hay una deficiencia a nivel de estímulos eléctricos necesitamos sí o sí un marcapaso pero en casos muy muy absurdos que pensamos donde la cirugía es absolutamente necesario puede que no sea necesario por suerte cada vez hay más médicos que desaconsejan la mayor parte del caso las cirugías y siempre aconsejan un tratamiento conservador hace poco estuve en un congreso en Málaga y había médico del Barça fútbol club estamos hablando de los mejores médicos que puede tener una persona los mejores médicos del mundo y ellos mismos desaconsejan las cirugías incluso un cirujano que se que trabaja con lesiones musculares deportistas de élite al inicio a menos que no sea una lesión muy muy particular desaconseja las cirugías y encontramos personas deportistas amateur o incluso no deportistas amateur que por una rotura de nada pasan por el quirófano entonces el problema no es la cirugía la cirugía no es una buena herramienta el problema que igual que en los medicamentos está sobreutilizada y eso muchas veces se malinterpreta que nosotros decimos que la gente no tiene que pasar por el quirófano que un trauma no sirve o con un cirujano o con un cardiólogo no sirve justo lo contrario es más muchos médicos están sobresaturados de operar están hasta arriba de operar entonces ¿qué pasa? pues que pasa lo que pasa que ya la cirugía también pierde calidad entonces hay que estar hay que operar cuando realmente es necesario operar es decir pues tiene que poner una prótesis pues se pone la prótesis o hemos tenido una amputación y tenemos que reconstruir esto pues se hace o tenemos una lesión muy grave unas fracturas expuestas en microfragmentos y hay que reconstruir el hueso pues ahí por supuesto que hay que operar ahí no hay esa alternativa pero el ligamento cruzado anterior roto hay que operarlo o no hay que operarlo ahí ya hay muchos artículos científicos donde duda de la eficiencia de esto duda si realmente es tan necesario porque no somos coches por perder un tornillo muchas veces no pasa nada un coche se estropea si pierde un tornillo un cuerpo se adapta entonces esto es lo que hay que modificar un poco esa concepción mecanicista que tenemos del cuerpo y la terapia manual pues pasa exactamente lo mismo la terapia manual no ha demostrado ser más efectivas o una terapia manual específica como no voy a hacerte esa terapia manual ese masaje que es súper especial respecto a otro de tocarte o pasarte el foame exactamente igual siempre cuando vienes acompañado por otras cosas como puede ser la educación del dolor etcétera y bueno luego hay otras que prácticamente han sido refutadas por la ciencia y que incluso se denomina como pseudociencias y que se venden como panacea incluso para solucionar problemas mayores como puede ser un cáncer entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque ahí ya empezamos a estafar la gente y a venderle cosas que ni están probadas científicamente y que encima han sido refutadas científicamente y que incluso legalmente han sido prohibidas ¿podrías mencionar algunas de estas últimas que dices que al final si son las que tenemos que hacer hincapié de que no es buena idea utilizarlas porque además a veces hay gente que deja ciertos tratamientos por esto y es un gran error porque estás dejando cosas que sí funcionan por hacer este tipo de técnicas mira muchas de las terapias que se definen como alternativa lo siento por muchos de los que nos están escuchando como puede ser reiki flores de back o hay una lista entera de estos que incluso mira la clásica magnetoterapia que te ponen cuando vas cuando vas al fisio clásico de la mutua podemos decir que te pone ahí en una máquina hay muchos estudios donde se demuestra que con la máquina apagada tienes exactamente los mismos efectos y sin embargo se siguen vendiendo máquinas basadas en la magnetoterapia de 20.000 euros 30.000 euros y te cobran sesiones solo para ponerte esto cuando sabemos que teniendo la apagada funciona exactamente lo mismo igual que la lamparita de infrarrojos es decir estas cosas algunas ni hacen daño entonces no la pongas no pierdes el tiempo porque otras pueden incluso hacer daño como las manipulaciones cervicales ya cada vez hay más casos de personas que pueden estar mal por supuesto muchos la defienden diciendo bueno aquí si lo hacen mal pero claro si no es necesaria para qué hacerla y si incluso tiene un riesgo muy alto respecto a hacer un ejercicio por ejemplo de fuerza muscular de cuello para qué la haces cuando tiene todo ese riesgo entonces hay que tener muchísimo cuidado de todo modo hay una página del estado que no me acuerdo ahora el nombre donde está una lista entera de pseudociencia el consumidor tiene que entenderlo incluso el problema de muchas veces que la gente ha pasado por médico fisioterapeuta y pierde un poco la esperanza entonces va donde alguien le da esperanza normalmente en esos centros se venden esperanzas que no son reales y donde se venden se venden cosas que no que no tienen ningún efecto y que juegan con la esperanza de la gente le quitan dinero y poco más incluso pueden salir lesionadas hemos tenido incluso casos nosotros como la terapia de las abejas no sé si alguno la conocerán donde se hacen pinchar por una abeja con el veneno de la abeja para disminuir eso tiene riesgo por supuesto y obviamente no es algo recomendable ¿vale? hace daño y tiene muchos efectos indeseados y incluso no te da ningún beneficio habrá gente que dirá pero es que a mí me ha funcionado claro pero ¿ha funcionado la terapia o ha funcionado el hecho de creer tanto que esa terapia iba a funcionar que es lo que muchas veces pasa ¿no? o esa desesperación que al final te ayuda a mejorar gente no quiere aceptar esto mucha gente no quiere aceptar como son las cosas reales y va a seguir yendo a a ese tipo de tratamiento es una pena pero al final como yo digo siempre la decisión última del usuario tiene que conocerlo tú se lo explica y ya decide si quiere tratarte con Reiki pues te trata con Reiki y ya está vale al final es un poco como el mundillo de los suplementos que también es verdad que hay muchos que no tienen ninguna evidencia ninguna evidencia a su favor incluso la tienen en su contra pero la gente dice vale es que yo estoy tomando esto y me está funcionando y yo siempre digo vale pues si tú crees que te está funcionando sigue tomándotelo porque el efecto placebo también está ahí y también hay que tenerlo en cuenta en cierto modo el problema está cuando sí que tienen efectos negativos que en ese caso ya es algo que hay que intentar concienciar a la gente entonces me quedo también con que dice que cuando hablamos de evidencia baja no significa que necesariamente no funcione sino que estamos metiendo como en el mismo cajón por una parte a métodos que tienen estudios que les refutan es decir que sí parece ser que pueden ser negativos por así decirlo y por otra parte a otros que no tienen estudios que les refutan tal cual pero que los estudios que les apoyan pues no tienen la suficiente calidad como para decir que esos métodos funcionan entonces vamos a pasar a hablar sobre los otros que calificabas como evidencia moderada y evidencia alta y que me explique el concepto de evidencia moderada y de evidencia alta y nos hable un poco de estos métodos en la moderada tenía la intervención psicológica y el tratamiento farmacológico y en la evidencia alta tenía las inyecciones escórtico esteroideas y el ejercicio terapeuta vale como decía antes eso depende de la calidad de los estudios que se han realizado bien además de los estudios que explicaba antes de los experimentales cuando se hacen muchos estudios experimentales luego se pueden hacer lo que se llama revisión sistemática con metanálisis bien pero si salen 20 metanálisis de 4.000 estudios que han estudiado a 2 millones de personas y todo concluyen que una herramienta o un determinado tipo de tratamientos es efectivo o tienes efectos superiores al placebo entonces tiene una evidencia alta ok pero también hay que tener en cuenta que si hay también tres metanálisis en los metanálisis están hechos sobre estudio experimental con una mala calidad y esta calidad no se ha analizado bien en los metanálisis puede llevar a conclusión ahí ya se empieza a complicar un poco la historia hace poco unos compañeros publicaron un estudio donde revisaban la calidad de los metanálisis de los estudios que habían utilizado en los metanálisis porque muchas veces si al final los estudios en lo que se pasa en el metanálisis están mal hechos en la conclusión del metanálisis no se puede tomar como verídica entonces otra vez tenemos que saber mucho de esto aquí que pasa evidencia moderada es que habrá estudios la mayor parte de estudios también que dice que hay efectos y otros que dice que bueno puede haberlo y no como por ejemplo el tratamiento psicológico ¿por qué el tratamiento psicológico puede tener evidencia moderada sobre? porque dependerá de lo que decíamos antes el peso que tiene esa variable dentro del dolor de esta persona ¿bien? si fundamentalmente esa persona no se mueve absolutamente nada por mucho que hagamos una intervención psicológica basada en su miedo su creencia y demás y su problema es que tenga una tolerancia muy baja a la carga cuando va a correr le duele claro no va a tener mucho efecto ese tratamiento entonces obviamente hay que tenerlo en cuenta y por supuesto la variable psicológica como decía antes se puede modificar también con el ejercicio físico ¿bien? obviamente utilizando determinado tipo de herramientas psicológicas que pueden utilizar entrenadores o fisioterapeutas que no son propias del psicólogo ¿no? como la propia comunicación ¿no? entonces la psicología se encuentra ahí en evidencia moderada en ese estudio esa tabla es una traducción de un estudio de una revisión que son las revisiones de revisiones donde se incluyen muchos tipos de estudios y ahí lo consideraba evidencia moderada o porque la calidad de la metodología no era alta o porque no había suficientes estudios ¿bien? nosotros con un estudio no hace evidencia lo que se suele decir ¿no? del mundo de la investigación es decir que haya un estudio que diga que esto está bien no quiere decir nada por mucho que tenga buena calidad sino que necesitamos muchas cantidades de estudios que digan lo mismo incluso que repliquen la misma la misma metodología y que obtengan los mismos resultados muy parecidos entonces evidencia moderada es que hay suficientes estudios de moderada calidad o de alta calidad es decir que el sesgo está bastante limitado por ejemplo un estudio con menos sesgo ¿cómo sería? que esté cegado ¿qué quiere decir cegado? que la persona por ejemplo que se le está haciendo la intervención no sabe qué intervención se le está haciendo es decir yo te doy una pastilla de azúcar una pastilla de medicamento real tú no sabes que te estoy dando eso sería un ciego pero también podemos hacer estudios de doble ciego donde también el que le está dando la pastilla no sabe qué pastilla le está dando ¿vale? entonces ni el que le está dando entonces no puede influenciar en decir bueno esta pastilla te va a sentar bien ¿vale? porque no sabe realmente qué pastilla le está dando entonces eso sería un doble ciego incluso podemos llegar a tener un triple ciego el que analiza luego los resultados tampoco sabe de dónde vienen cada uno de estos entonces realmente eliminamos ahí los sesgos de una persona porque si yo sé que te da el azúcar y el otro es la pastilla y además yo pues colaboro con esa empresa farmacéutica pues voy a intentar a nivel de algunas artilugios estadísticos que salga que esto sirva ¿no? entonces estos tipos de estudios son los que más calidad metodológica tienen entonces si al final tú has hecho un estudio por ejemplo de intervención psicológica con solo un ciego pues tendrás menos calidad metodológica que si la has hecho con doble o triple ciego ¿bien? por ahí un poco van los tuidos entonces la intervención psicológica pues tiene efectos moderados ¿bien? porque efectos moderados quiere decir también el tamaño del efecto otra variable que tenemos en cuenta si el tamaño del efecto es moderado es decir que hay efectos pero tampoco son muy grandes entonces estarán en esa parte de la columna si los efectos son muy muy grandes entonces estarán en la parte de arriba entonces y esto se ve a través de esa intervención ¿no? respecto siempre al placebo la intervención psicológica es una herramienta que podemos utilizar por supuesto ¿no? y que está bastante evidenciada y aún así es una de las que menos se utiliza en el mundo del dolor nosotros sí colaboramos con diferentes clínicas que trabajan en este caso y ahí luego tenemos la parte farmacéutica ¿cuál es el problema de los fármacos? que sí tiene efectos a nivel agudo sobre el dolor pero tiene efectos indeseados ¿bien? como puede ser adición al medicamento sobre todo en el caso del dolor entonces al final reducimos el dolor pero tenemos una adición a un medicamento si necesitamos otro tipo de intervención o que puedan tener otro tipo de efecto indeseado ¿vale? problemas gastrointestinales o problemas de a lo mejor por ejemplo mucho antidepresivo un efecto indeseado es que tengas ideas suicidas tú dices hostia me estoy tomando un antidepresivo y ahora me estoy tomando una pastilla que como un efecto indeseado tenga eso ¿no? de efectos entonces pues esto es lo que tiene entonces fijaros que los medicamentos tienen evidencia moderada pero yo preferiría utilizar una terapia manual que un medicamento en el caso de un fisioterapeuta ¿no? ¿por qué? porque puede tener menos efectos indeseados una terapia manual y tener un efecto que aunque sea placebo va a tener un efecto menor pero va a tener ese efecto que un fármaco que va a tener más efecto agudo a nivel de dolor pero que luego me pueda provocar más problemas entonces estar más arriba o más abajo en la columna no quiere decir que sea mejor utilizarlo por ejemplo lo que me preguntaba lo de evidencia alta la inyección de corticoesteroide tiene efectos muy muy potentes sobre el dolor hay jugadores por ejemplo que para jugar una final de champions se inyectan esto para no tener dolor y jugarla pero claro tienen muchos efectos indeseados ahora se está viendo por ejemplo que ese tipo de inyecciones aumenta la probabilidad de tener una artrosis de rodillas en el futuro en el caso de la rodilla una degeneración articular muy importante entonces ¿qué quiere decir? ¿que utilizo ese tipo de inyección igual que el ejercicio físico? no ¿vale? pero si eres cristiano normal lo tienes que jugar a una final de champions y necesita una herramienta aguda para disminuirlo y el ejercicio físico por ejemplo no ha funcionado lo inyectas y juegas ¿vale? entonces igual aquí hay que entender el contexto entonces ¿hay que usar más inyecciones que terapia manual? pues probablemente no ¿vale? pero sí que hay mejor calidad metodológica a la hora de hacer ese estudio y por supuesto el ejercicio físico ¿por qué está por arriba del todo? porque tiene más de 30 metanálisis ¿vale? de estudios experimentales de alta calidad que demuestran sus eficacias efectos indeseados son muy pocos a menos que no eres un burro entrenando de ahí que cualquiera puede ser prácticamente entrenador esa es la realidad cualquier life coach de Instagram puede ser entrenador y la mayor parte de la gente no mata a nadie que sí que a lo mejor no mejoran todo lo que podrían pero tampoco se mueren entonces el ejercicio físico es la herramienta más potente porque tenemos más evidencia no hay ningún estudio que ha refutado la utilidad del ejercicio físico ninguno que yo conozca y además tiene efecto no solo sobre el dolor porque en ese estudio también no solo afectaban al dolor y no solo de una zona sino del cuerpo sino que tiene efectos sobre funcionalidad bien cosa que otro tipo de herramienta no tiene como por ejemplo la terapia manual la cirugía no mejora tu funcionalidad como máximo la empeora después de una cirugía tú estás muchas veces peor a menos que no haga rehabilitación y esto es hacer ejercicio el único que mejora tal y el único también que puede tener también efectos a nivel por supuesto psicológico a nivel metabólico y a nivel de estilo de vida entonces el ejercicio físico lo que debemos utilizar siempre y luego podemos utilizar otras cosas o tengo que hacer una final de Champions o mira me sienta muy bien un masaje o no sé o necesito apoyo psicológico pues utilizo otras que son complementarias siempre la herramienta principal debería hacer ejercicio físico es decir yo no tengo ningún problema que un psicólogo haga una exposición gradual a través del movimiento ante una fobia o un movimiento ningún problema que lo haga su objetivo es hacer esto que lo haga por supuesto ¿vale? entonces ahí tenemos que entender que yo puedo utilizar la misma herramienta ejercicio físico para hacer algo si un médico supiera hacer esto ojalá vendría de puta madre o si supiera la diferencia entre diferentes tipos de ejercicio físico diferentes profesionales y pudiera recomendar bien en vez de hacerlo de forma genérica tipo váyase usted a andar o nadar o tal y escuchara mejor la persona y decir mira el que no me gusta nadar pues no vaya a nadar pero usar a andar por lo menos lo mínimo posible pero me duele pues entonces hazte asesorado de este profesional que te puede ayudar a andar con menor dolor ¿vale? o que te puede pautar bien el hecho de andar esto lo podría hacer perfectamente un médico entonces aquí no se trata de restar y de ver quién la tiene más larga ¿no? como se diría si el médico o el físico o el psicólogo o tal sino cada uno de nosotros que pueda aportar a la mejora de la salud de esta persona y cada una de las herramientas puede tener cabida ya os digo las que están refutadas las que pueden provocar daños no utilizarla ¿vale? por lo menos si somos profesionales o si somos vende humo si queremos engañar a la gente pues ya es de otra historia vale entonces resumiendo mucho este último apartado digamos que en las de evidencia moderada digamos que tienen menor calidad los estudios que hay a favor de ellas que las de evidencia alta por así decirlo y tenemos por una parte la intervención psicológica y por otra el tratamiento farmacológico que dentro de esta si tuviésemos que hacer una escala nos quedamos con la intervención psicológica porque el tratamiento farmacológico puede tener ciertos efectos secundarios y luego en evidencia alta ocurre algo parecido que tenemos por una parte el ejercicio terapéutico que sería digamos lo más importante de todo porque además no suele tener efectos secundarios salvo que se haga como un burro como dice y por otra parte las inyecciones corticoesteroideas que en este caso si tiene efectos secundarios pero está demostrado que es efectivo para el dolor entonces se puede utilizar en situaciones puntuales como si tienes que jugar una final de un mundial por ejemplo pero eso no lo sitúa por encima por ejemplo de la intervención psicológica aunque aunque tenga mayor evidencia sino que cada uno va a tener que utilizarlo dependiendo de lo que te compense porque al final el riesgo de utilizar las inyecciones es mayor que el de utilizar la intervención psicológica mira y fíjate que incluso no estamos hablando ni de entrenamiento estamos hablando de ejercicio físico y eso es bastante más general que hacer un entrenamiento específico es decir el ejercicio físico es más importante incluso que el entrenamiento de fuerza específico es decir que las personas se muevan y hagan algo lo más importante a nivel de dolor de fatores psicosociales que haga algo muy específico para un dolor en concreto entonces podemos decir que la base de esta pirámide está la base de la pirámide al final de toda la salud hablando de cualquier cosa ejercicio físico un estilo de vida saludable podemos decir también desde el punto de vista emocional y psicológico que estés bien desde el punto de vista nutricional que estés bien y que duerma bien que tenga un buen sueño teniendo estos bien es muy raro que tengas algunos otros problemas entonces si controlamos ejercicio físico nutrición la parte psicológica y el sueño vamos a estar muy bien independientemente de la lesión que tengamos y luego podemos ir hilando más fino y usando herramientas complementarias ¿no? la intervención psicológica la terapia manuales etcétera etcétera pero la base está siempre y si te fijas es la misma que hemos dicho del entrenamiento es la misma que hemos dicho en cualquier otro tipo de patología la base siempre la misma da igual que le demos vuelta y le sigamos dando vuelta esta es siempre la base nunca vamos a encontrar algo más efectivo que estos ¿vale? vale pues yo creo que ya hemos hecho digamos un recorrido bastante completo tanto en el tema de la movilidad como en el de la readaptación y el dolor y voy a pasar a hacerte las preguntas que hago siempre al final de todos los podcast y lo primero es si quieres decir algo que yo no te haya preguntado vale pues en principio yo creo que hemos hablado bastante un poco de todo creo que lo importante que las cosas que no hayan quedado claras que si la gente quiera comentar que la comente y pregunte primero sobre algunas cosas y se la explicamos de otra forma porque para mí uno de los problemas fundamentales es el reduccionismo de algunas cosas muchas veces reducimos para simplificar pero la extrema simplificación lleva a errores muy importantes entonces reducimos todo a problemas psicológicos reducimos todo a todo cerebro al neurocentrismo reducimos todo a problemas nutricionales y dejamos de ver el bosque entonces eso para mí es lo que más claro tiene que quedar allí tenemos que ver las personas con un sistema complejo no complicado complejo y un sistema adaptable que podemos mejorar independientemente de las lesiones que hayamos tenido siempre se puede mejorar y tenemos que centrarnos no solo en lo que no podemos hacer sino sobre todo en lo que sí podemos hacer vale creo que es un consejo bastante útil no reducir a lo mínimo sino intentar comprender de forma holística todo lo que nos pasa y otra pregunta es que si solo puedes recomendar un hábito o una acción que si la realizan nuestros oyentes vaya a mejorar algún aspecto de su vida ya no tiene por qué ser relacionado con la temática del podcast sino cualquier aspecto de su vida ¿qué hábito o qué acción sería la que recomendarías? Mira como siempre eso hay que individualizarlo porque al final en la vida de cada uno también depende del momento en el que estamos podríamos dar un consejo desde el punto de vista muy banal y reduccionista que es muévete a ejercicios pero hay momentos de nuestra vida donde el ejercicio no es lo fundamental porque tenemos más problemas tenemos otras cosas por ejemplo llegar a fin de mes entonces mi objetivo sería céntrate en llegar a fin de mes para mejorar tu vida entonces eso es como un poco la pirámide de Maslow es decir si estás cubierto de tus necesidades básicas hay que comer beber y reproducirse haz lo que te guste ¿vale? fundamentalmente y lo que te sirva no estás obligado a apuntarte a un gimnasio si no te gusta pero intenta moverte lo mínimo lo posible para mantenerte sano fundamentalmente y para poder hacer las cosas que te gusten vale y ahora ya pasa contenido que recomiendes ya sea en podcast en formato de libro de cuentas en redes sociales canales de youtube vale igual depende un poco de la temática ¿no? que la gente quiera profundizar si os gusta la parte de redactación pues yo tengo la parte de podcast y la parte de página web instagram y todo esto que luego imagino que lo dejará en la descripción y esto puede servir ¿no? incluso hago un poco de publicidad si alguien tiene alguna lesión y está declarada o cerca que puede venir a nuestro centro adbios y si se quiere formar la empresa informa damos formación específica de redactación eso en cuanto a redactación si os gusta otras temáticas pues imagino que tú también habrás entrevistado a mucha gente y no sé pues si os gusta nada la parte de hipertrofia o entrenamientos más relacionados con esto de la salud mi compañero mi amigo Ismael Galancho que si no estará escuchando además le voy a decir que lo escuche como tenía un problemillo y una lesión que lo escuche y él es muy bueno en esto pero como él hay millones de profesionales cada uno por una temática diferente ¿no? y no sé yo creo que la gente que haya entrevistado por aquí me gusta el tema de emprendimiento en Marcos de AudioFi que está muy bien y ¿qué más? pues tu podcast mismo que creo que ha entrevistado diferentes perfiles más que nada para que la gente luego sepa un poco de todo y no sé ya que la gente pregunte a qué quieres profundizar yo la verdad que aconsejo escuchar un poco de todo y ver un poco de todo y formarse siempre continuamente leer de todo yo leo sobre libros relacionados con entrenamiento pero como me habéis visto puedo leer libros relacionados más con economía o con la filosofía como pueden ser los libros de Taler y puedo leer libros sobre emprendimiento y finanza porque pues tengo una empresa y también tengo que leer de ello pero leer lo que os gusta yo por ejemplo no suelo leer nada de narrativa de fantasía porque pues nunca lo he leído y no me gusta pero si os gusta pues si os gusta Harry Potter pues leer Harry Potter así que ya esto dependerá un poco de los gustos de cada persona vale buenas recomendaciones y ¿quieres nominar a alguien para que venga al podcast? no sé todo lo que es la gente que has invitado así que pueden repetir tú puedes nominar a quien quieras vale si yo creo que puede ser interesante para que también hable un poco sobre esta temática mi compañero de del Timur sobre fisioterapia y como ve en la fisioterapia porque desde que él empezó un poco que estuve apadrinándolo le hemos intentado dar un enfoque muy diferente en la que la fisioterapia la pasiva y él ya tiene un enfoque mucho más mucho más activo puedo decir que prácticamente nunca usa la camilla o la si la usa la usa para hacer ejercicio entonces yo creo que claro si me escuchan a mí los fisioterapeutas pues no me van a hacer mucho caso pero si escuchan a otros fisios a lo mejor abrirán un poco abrirán un poco esa mentalidad y creo que puede ser muy interesante luego creo que todos los médicos que estén también por Instagram en redes sociales creo que puede ser muy interesante porque veo que tienen un enfoque muy basado también en movimiento como el compañero que creo que tú ha entrevistado Bandera Empodera no sé si lo ha entrevistado de su canal de Instagram de YouTube me gusta sobre todo porque no es el clásico médico que recetas medicinas y poco más Ismael Garancho como decía que seguramente es un referente por todo el tema de hipertrofia y de fuerza relacionada con las patologías metabólicas también puede ser muy 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 interesante sobre este aspecto y que más luego yo sigo muchas cuentas de fuera de fuera de España en los sajonas también que pueden ser muy interesantes también relacionado con el tema de lesiones de entrenamiento no sé si vas a entrevistar alguno también en inglés algún día tengo que aprender yo bastante bien inglés para eso yo lo había pensado pero luego el problema también que la gente no la va a escuchar por ser porque tengo compañero por ejemplo de Italia de Portugal que me gustaría entrevistarlo pero luego va a ser un poco ese el gap pero yo creo que esta gente que te he nombrado y otros que vemos por las redes sociales pueden ayudar mucho y gente incluso que no está en las redes sociales yo en mi tengo mucha gente que son auténticos auténticos referentes en el mundo del entrenamiento y del ejercicio pero que no tienen redes sociales porque se dedican a otras cosas no todo divulgamos hay muchos investigadores que no se diga a divulgar porque investiguen y así que creo que ese tipo de gente también hay que darle voz en ese tipo de entrevistas y son muy interesantes como Francisco Ortega que entreviste yo en el Coffibre que probablemente es uno de los mayores expertos en obesidad a nivel mundial o Jonathan Ruiz de aquí de Granada también que son muy potentes y no son divulgadores son investigadores 100% y creo que que hay que darle voz a esto Miguel Izquierdo de entrenamiento de fuerza en personas mayores de la Universidad de Navarra igual investigador no es divulgador hay que darle voz también Alejandro Lucía en el tema de cáncer muy muy potente todos estos investigadores yo le entrevistaría porque al final son cosas que no llegan a través de otros divulgadores y muchas veces está bien escucharlo de primera mano vale ¿me puedes repetir el nombre de tu compañero que es el único que se me ha quedado ahí en el tinto? en Instagram Healthy Move ¿vale? Healthy Move sí, se llama Daniel Varela ¿vale? él está muy especializado en tema de dolor y en tema de entrenamiento exclusivo os puede también hablar un poquito de esto y de cómo se utiliza en el día a día ¿no? vale, perfecto y por último ya para terminar sobre ti ya nos has comentado un poco sobre tu podcast y todo eso que lo dejaré en la descripción pero dino o repítelo dónde podemos seguirte y encontrarte y un poquito cuáles son tus próximos proyectos y objetivos mira en iVoox y en iTunes tengo dos podcasts uno de Coffee Break se llama y si ponen Coffee Break Antonio Piepoli están en la cuenta de Enforma de iVoox y iTunes ahí es donde entrevisto a investigadores sobre todo o a gente así como referentes a nivel nacional e internacional sobre una temática en concreto donde hacemos una conversación muy parecida a la que hemos tenido aquí y está tanto en formato YouTube como en formato podcast luego en mi podcast personal que se llama Libros para Entrenadores donde hago muchas cosas la verdad que un poco todo lo que me apetece resúmenes de libros resúmenes de artículos científicos entrevistas a entrenadores fundamentalmente pero a lo mejor empezar a entrevistar también más gente audioartículo es decir los artículos que escribo en mi página web www.antoniopiepoli.com también lo hago en formato audio porque sé que a la gente cada vez le cuesta más leer y un poco lo que más se me ocurra a nivel de podcast también lo intentamos hacer por Instagram ahora mismo estoy muy activo aunque sigo activo también en Facebook es lo que más utilizo algún día me pondré más con YouTube aunque ahora mismo no utilizo mucho menos para subir también los podcast y las entrevistas y poco más si quieren un poco ver mis formaciones y lo que estoy haciendo pues tanto en mi página web que acabo de decir como en la página de enguionforma punto es ahí están todas las formaciones que nosotros solemos ofertar las mías que están relacionadas con la redactación fundamentalmente por enero empezamos las más gordas que puedo decir que son nueve fines de semana de formación sobre redactación donde está mi compañero el fisio yo como con la parte de redactación y entrenamiento otro compañero entrenador y el psicólogo donde trabajamos todos juntos para dar esa visión interdisciplinar de la redactación y luego también tengo cursos en Madrid en Valencia en Oporto siempre relacionado con ello y ahora mismo como me pregunta proyecto futuro y presente está mi empresa BIOS que es una clínica no es una clínica convencional no tenemos la máquina clásica de fisioterapia sobre todo basamos todos en el movimiento y en alguna de la herramienta que hemos estado explicando aquí todo de forma de forma activa en efecto la parte más de ejercicio la parte más grande estamos reformando ahora estamos montando nuestro nuevo centro que va a estar en el polígono del bolote por si alguien no quiere venir a ver dentro de poco en febrero abriremos el nuevo centro y ahí donde estaremos trabajando pues nutricionistas entrenadores fisioterapeutas y psicólogos sobre todo la parte de redactación pero también habrá la parte de entrenamiento más enfocada a la recomposición corporal para aquella gente que no vaya demandando esto la parte de nutrición por supuesto también y en un centro así interdisciplinar donde queremos aportar también un enfoque diferente a lo que normalmente se ve si venir para hacer un masaje o estar tumbado en la camilla pues no es vuestro sitio si venir para recuperarlo de verdad y a largo plazo pues entonces sí es vuestro sitio y lo podéis encontrar también en su propia página web su propio canal de Instagram donde divulgamos un poco para la gente de a pie que es Bios Center ¿vale? Bios con S y este es mi proyecto fundamental donde más tiempo ahora mismo estoy enfocando y probablemente pues en un futuro más proyectos más programas que iremos sacando perfecto pues mucho ánimo con todo y darte las gracias porque la verdad que te has explayado bastante en la entrevista nos has dado mucha información y de mucha calidad y yo creo que con esto ya podemos ir despidiendo así que nada pues muchísimas gracias a ti Carlos hasta luego escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena